Viste de Gala, tenemos nada más y nada menos que a una mujer que nos ha enamorado con esa voz maravillosa durante 20 años. ¿Cómo te sientes? Pues muy contenta, muy feliz de estar aquí en el sexto aniversario acá del Festival Iberoamericano de Cine y sobre todo porque están honrando a España este año, me están honrando a mí, entonces es un evento súper bonito, muy especial y pues muy contenta de tener un break en la gira y pues poder venir a celebrar. ¿Cómo te sientes de estar esta noche y recibir este reconocimiento por 20 años de carrera? Pues me siento muy agradecida la verdad porque al final pues 20 años de carrera se dice fácil pero no lo es y pues que te lo celebren y que te tengan presente, ¿sabes? Pues siempre es algo que se agradece mucho y pues a mí me da mucho orgullo, muchas gracias. Natalia Jiménez nos tiene enamorado con una canción que se llama Creo en mí y dice Creo en mí y lo mejor está por llegar. ¿Qué está por llegar en este 2024 para Natalia Jiménez? Bueno, este año tengo de todo, este año voy a estar sacando un nuevo disco, voy a estar terminando esta gira de Antología 20 años, voy a estar escribiendo para un próximo disco inédito también, voy a hacer muchos viajes con ellos dos, con mi hija y con mi esposo, nos la vamos a pasar muy bien y pues tengo planeado descansar pero también seguir preparando lo que viene. ¡Qué bueno! Natalia Jiménez tiene una presentación este 14 de febrero y nos va a enamorar a todos. ¿Qué trae esta presentación el 14 de febrero? Bueno, pues si vinieron la última vez a mi concierto aquí en James All Night Center, hicimos un concierto de Antología 20 años Tour, este que vamos a hacer ahorita es el último concierto de Antología 20 años Tour aquí en la ciudad, así que si no vinieron en el último aprovechen y vengan ahora porque ya quedan pocos boletos y vengan a celebrar el Día de los Enamorados conmigo el 14 de febrero en James All Night Center, tráiganse a los novios, a las novias, a los novies, a lo que sea, vénganse porque se va a poner buenísimo. Hola mis amigos de DLB Ediciones, soy Natalia Jiménez y les mando un beso muy fuerte. Gracias.